¿Qué es el orgasmo? El hecho de que una persona o una mujer pues tenga dificultades para alcanzar el orgasmo y le atribuya la responsabilidad a su pareja, bueno pues es una manera de concederle digamos el conocimiento del propio cuerpo y de concederle el poder del placer a esta otra persona que está fuera de su cuerpo y fuera de su mente.